Bienvenidos a esta sección nueva de Radio-Arte.com. Este va a ser una especie de videoblog donde voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que me llegan al correo electrónico solreza arroba radio-arte.com o que me llegan a las redes sociales y me gustaría contestarlas de una forma diferente, un poco más completa y también saber sus comentarios y sus opiniones. Vamos con la primera pregunta. Hola Sol, quería saber si por algún lado escribiste alguna definición de radio-arte, especialmente definiendo lo que es el arte en ese sentido. Te lo pregunto porque tengo que presentar un trabajo final para un seminario que estoy haciendo para la maestría. El seminario es sobre narrativas digitales y la profesora es fotógrafa y cuando le propuse trabajar con radio-arte me pidió que lo defina. No hay demasiado material teórico para citar y sé que siempre estás en el tema. Por eso te pregunto. Muchas gracias, Lucía. A mí me gusta siempre como mirar desde otras miradas para poder entender cómo yo entiendo mi trabajo, es decir, la radio-experimental y el radio-arte. Busco en otros autores miradas más precisas que la mía. En este caso me gustaría compartir con ustedes la mirada de un autor norteamericano llamado Gregory Witherhead. Él ha hecho infinidad de trabajos relacionados con el radio-arte y la radio-experimental. Voy a leer un fragmento de cuando a él le preguntaron que era para él un buen programa de radio. Dice, quiero empezar con la idea de la radio como una aventura y parte de la idea de una aventura es que no siempre se sabe con precisión dónde se encuentra uno. Para mis oídos, un buen programa de radio invita al oyente a navegar a veces a través de aguas turbulentas o a través de la niebla. Esto siempre me recuerda que la comunidad de artistas de radio era antiguamente una comunidad de socorro y de salvamiento marítimo. La comunidad S.O.S. De hecho, el primer transatlántico de radiodifusión fue la letra S, en código morse. Punto, raya, punto, punto. Es un temblor del dedo, un dedo nervioso, y la radio es un medio nervioso. Nunca realmente sabes con certeza quién es el que está hablando, quién es el que está hablando, o por qué o dónde. Es un medio donde la incredulidad está en permanente suspensión. En lugar de pretender que la niebla no existe, siempre he intentado abrazar las boyas y con suerte hacer flotar algunas mías. No hay nada más pretencioso que imponer una claridad artificial en un mundo nebuloso e incluso complicado. Creo que fue el poeta Leopardi, quien dijo que la idea más pequeña y confusa es superior a la idea más lúcida. Los buenos programas, en mi opinión, son una invitación en un campo de asociaciones donde la conclusión no puede ser del todo clara. La aventura abierta del pensamiento no la entrega de conclusiones predeterminadas. A mí me parece que lo que dice Gregorio es muy claro acerca de la radio. Me parece también que hay que tomar en cuenta que hay ciertos elementos que atraviesan el radioarte todo el tiempo y con los que el radioarte no puede prescindir de estos tres elementos. El primer elemento es el elemento tecnológico. Si pensamos, el radioarte nació a partir de la experimentación con una tecnología en particular, en 1920 con la radio. Pero a mi entender, el radioarte se renueva y renace con cada nueva tecnología. Es una experimentación con cada una de esas tecnologías. Entonces, la historia del radioarte siempre va a estar arraigada a la tecnología, a las formas de utilización de esa tecnología. Y no solamente a las tecnologías comunicativas, es decir, a los nuevos medios de comunicación o las nuevas formas de comunicación a través de la tecnología, sino también a la tecnología que está relacionada con la tecnología de la grabación, de la grabación de audio. Va a ir mutando el radioarte a partir de los formatos y las formas de grabación, porque esas herramientas al cambiar otorgan otros sonidos y otras formas de contar las historias y de experimentar esos sonidos y esas nuevas historias a partir de tecnologías nuevas. El segundo elemento importante, que en realidad son dos en uno, es el sonido y la escucha. Primero hablemos un poco del sonido. Yo entiendo al elemento sonoro no solamente como una herramienta, es decir, sonidos con los que se cuentan las historias, sino creo que el radioarte tiene como pieza fundamental analizar todo el tiempo el sonido. Es un género que analiza constantemente no solamente el sonido como fenómeno físico, no solamente el sonido como algo narrativo, como una herramienta narrativa, sino también como un proceso psicológico, como una forma para entender una comunicación que se quiere dar. Esto no pasa en otros géneros o formatos radiofónicos o formatos comunicativos. El segundo elemento que complementa al elemento del sonido es la escucha. A su vez, mientras se analiza el sonido, también se va a estar analizando constantemente las formas de escucha, cosa que no pasa, por ejemplo, en un informativo. Sí se tiene en cuenta un oyente, pero no se analizan las formas de escucha de ese oyente. En el radioarte y la radio experimental se van a estar analizando constantemente estos dos conceptos, tanto el sonido como las distintas formas de escucha. Tercero y último es el audio. El audio que va de la mano un poco con la tecnología. Es decir, el radioarte está de la mano de las formas de audio, de cómo el sonido se transforma, no solamente hoy en día en algo digital, sino cómo esa transformación del sonido genera nuevos sonidos cuando se traduce a un audio. No quiere decir que como esta definición o esta verborragia acerca del radioarte la vaya a tener mañana. Capaz mañana cambio todo mi pensamiento y me busco una definición del radioarte que sea cuadradita y chiquita. Pero por ahora me gustaría que la definición del radioarte quede libre, principalmente porque me parece que tiene que salir de la idea de que solamente en radio, sino que es algo que va a permear la radio, sino que es algo que va a permear la radio. Pero sí mantener el concepto de radioarte porque es saber en dónde nació, cuál fue el primer medio de comunicación con el cual se empezaron a experimentar con sonidos, donde se empezó a experimentar con la grabación y también con la escucha. Obviamente el género radiofónico y el radioarte en particular no tienen sus primeros pasos solamente en que haya aparecido la radio. El teatro fue un lugar en donde se empezaron a jugar con los sonidos, pero como tecnología y como medio de comunicación fue la radio la que dio ese primer paso. Pero el radioarte no se va a quedar en la radio. El radioarte ya mutó a ser y a estar en otros lugares. Si estás interesado en hacerme alguna pregunta o que trate algún tema en particular acerca de audio, sonido o radioarte, por favor envíame tu pregunta o tu propuesta a solreza arroba radio guión arte punto com o en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn o bien aquí en YouTube deja un comentario. Yo estaré revisando los comentarios y las nuevas preguntas y seguirán contestando a través de estos video blogs. ¡Suscríbete al canal!